Vamos a agarrarte, a ver que no nos hagan los topes. Sí, se van a recorrer los topes. Será muy importante. Agarrate más atrás. Sí. Creo que se ve mejor ahí. Aquí con lo verde, mira. Le ayuda a la cámara. Dejo de grabar, compañeros, porque mi chúfer ya se nos va. He 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 he. No me falla. No me falla. No me falla. Cómo me sigue. No me falla. No me falla a la juga. No me falla. No me falla. No me falla. No me falla, ¡bá! No me falla a la juga. No me falla como el tío Entonces, pí recupero. No me falla… No me falla. No me falla. Yo, yo, yo. ¡Todo la Tierra y va! ¡Got la gente! Ahorita en un bache me sale mi celular botado para abajo. Traemos drone, vamos a decir. ¿Qué lugar es este? ¿Quién conoce este lugar? El Potrero. No se ven caballos ni reces, pero es el Potrero. Se ven hasta allá abajo. Ah, ya. Cortamos video. ¿Qué? No sé. ¿Qué? 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 Sí, van a pasar todos los pies. Ya van al lado del chuve. No, no. No, no, no. No, no, no. No. Si es que si quieres que te vean. No, no. Abre la ventana. Mira, mira. No, mira la rodita. Ah. El otro lado. Pásame unas paletas. No, 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 no. No te recargues a la puerta. Así es un día en Chahuatlán, una tarde en Chahuatlán, ya me lo va a llover, pero aquí la gente disfrutando de el rico río que todavía hay por estos lugares. Agua clara y cristalina. Todavía tienen ese privilegio. Señora Lavanda. ¿Qué clase de aves son esas? Sopilotes. Sopilotes. Yo creo que ya nos vieron, mejor ya nos vamos. Sí. No me voy a dar. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¿En dónde estamos? ¡Gracias! ¡Haganla! ni siquiera dices nada cuando te la llevaste te van a echar a hacer boletos ¿cómo salimos? ya se puso celoso grabenlo también esos aplausos que aburridos ¿cómo salimos?